... Palabras del señor coronel en servicio pasivo, Patricio Aro Ayerbe, miembro de la Academia Nacional de Historia Militar y rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en conmemoración de los 200 años de la Batalla de Pichincha. Señor General José Galeardo Carmona, jefe del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, general de brigada Danilo Gachet Páez, comandante del Comando de Operaciones, doctor Napoleón Cadena Oleas, alcalde de la ciudad, señores oficiales generales del Ejército Ecuatoriano, señor abogado Hugo Fernández Cando, gobernador de la provincia, señor doctor Juan Pablo Cruz, prefecto de la provincia de Chimborazo, señora Carmen Amelia Galvay, viceprefecta de la provincia, señoras y señores concejales del Cantón, señor coronel de Estado Mayor Conjunto Rubén Ponce, comandante de la brigada de caballería blindada que guarnece esta noble ciudad, autoridades del Poder Legislativo de la ciudad de Río Bamba y de la provincia, representantes de las instituciones educativas primarias, secundarias y superiores de la ciudad de Río Bamba y de la provincia del Chimborazo, señor doctor Luis Ceballos, coordinador de la Academia Nacional de Historia, señores oficiales superiores subalternos del Ejército Ecuatoriano y de la Policía Nacional, distinguido personal de tropa del Ejército Ecuatoriano, estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad y la provincia, medios de comunicación colectiva, pueblo riobambeño. Enorme privilegio para el hijo de esta tierra estar al pie del monumento ícono de la ciudad de Río Bamba, estar al pie rodeado de las nieves eternas que protegen la llanura de Tapia para exaltar el Bicentenario de la efeméride de Tapia y de la gloria de sus hijos. Estamos conmemorando 200 años de las luchas de sangre, dolor, muerte y heroísmo en mil campos de batalla. La independencia fue un proceso político-militar que se inició en la cima del Monte Sacro, cuando un joven suramericano, joven como los cientos jóvenes riobambeños que asisten a esta ceremonia, con idealismo, luchador y libérrimo, en el año 1805 y a la edad de 20 años, acompañado por su maestro, proclamó su juramento, que matizado por su ideal y su espada, años más tarde lo cumpliría. Ese joven, al cumplir su juramento, se convirtió en el libertador de cinco naciones sudamericanas. Juro delante de usted, juro por el Dios de mi Padre, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que se hayan roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del pueblo español. Así, Simón Bolívar, en su juramento, invoca a Dios y a sus padres. Pero también invoca al honor y a la patria conceptos que representan hidalguía y patriotismo. Hoy, valores casi perdidos y desvirtuados por la pasión, por el amor al dinero fácil, por los extremismos ideológicos que han sobrepuesto los ideales de Bolívar, el libertador. El juramento de Bolívar se traslada desde Roma a Quito. Y en la casa de Manuela Cañizares, una mujer patriota, como muchas mujeres patriotas de esta tierra, reúne a un grupo de políticos patriotas, que deciden proclamar la independencia de Quito y dan el primer grito de libertad el 10 de agosto de 1809. La proclama independista se tiñó de sangre en el cuartel Real de Lima un año más tarde. Sangre fecunda que modeló el espíritu rebelde de los ecuatorianos, que se manifestó políticamente con el establecimiento del Estado de Quito, según la Constitución quiteña, del 15 de febrero de 1812. La acción política de los patriotas quiteños fue reprimida con la llegada de Toridio Montes a Guayaquil, designado por el Virreinato de Lima, presidente de la Real Audiencia de Quito. Desde allí, marchaba al frente de sus fuerzas muy bien pertrechadas, con las que pretendía cegar los ideales de los patriotas. Para detenerlo, Carlos Montúfar, ciudadano ejemplar, ciudadano patriota, político idealista, organizó una fuerza de 1.500 hombres y marchó al sur. Al paso por esta tierra que fecundó a Maldonado, Velasco y Orozco, su fuerza se reforzó con al menos una veintena de jinetes y sus abastecimientos y logística con la generosidad del pueblo riobambeño. Las fuerzas idealistas de Montes, muy superior a la de los patriotas, no fue detenida en su progresión hacia Quito, pero por el triunfo de las armas patriotas en Verdeloma y los reveses en Mocha y Parecillo, se puso fin a la epopeya del Estado de Quito de 1812, después de un año de lucha. Los vientos de libertad recorrían los Andes y ellos soplaron con intensidad en el campo de Carabobo dos años después, en Boyacá en agosto de 1819 y los vientos de libertad llegaron a Guayaquil en octubre de 1820 para sellar la independencia de esa magnífica ciudad. La revolución de Guayaquil entusiasmó a Quito y la ciudad solicitó la intervención del Bolívar. El libertador mandó al mejor de sus generales para atender la solicitud del pueblo que buscaba libertad. Sucre llega a Guayaquil, organizó la división protectora a la que según el historiador Pedro Fermín Ceballos, cito, fueron sé para la costa unos cuantos serraniegos a ofrecer sus servicios y a vestir sus armas. Esos serraniegos sólo podían ser de Río Bamba por la proximidad geográfica a Guayaquil, pero sobre todo por su amor a la patria. La fuerza cuya misión fue independizar a la Real Audiencia de Quito se organizó con unidades inglesas, europeas y gran colombianas. Y ante la negativa del Perú de entregar el batallón Numancia, San Martín envía dos batallones de granaderos y el escuadrón a caballo argentino Granaderos de los Andes comendado por el veterano Juan Lavalle que se incorpora al Ejército Libertador en Girón. Lavalle con su escuadrón de granaderos y luego que las armas patriotas se coronaron con el triunfo en Camino Real, Huachi, Cone, Tanizagua y Verdeloma llegan a Río Bamba en donde se habían fortalecido las fuerzas realistas que pretendían impedir su avance a Quito al mando del coronel López. Enfrentadas a tiro de fusil durante la noche del 20 de abril en las afuerras de la ciudad que no dormía porque sus hijos apoyaban al Ejército Patriota en cuyo último combate había derrotado al Ejército Realista en Totorillas con las acciones especiales del coronel Pontón. El 21 de abril se dan dos extraordinarias cargas de caballería que cubren de gloria a Lavalle, inmortaliza el nombre de Río Bamba y abre las puertas de la independencia a este Ecuador de hoy. La gloria y la inmortalidad no se la encuentra fácilmente. La gloria y la inmortalidad no están en donde de nuevo queremos encontrarla. Lavalle y sus 25 bravos que vinieron desde el sur y en mil combates no la encontraron en Cotaiga, en Suipacha o en Chuquisaca. Tampoco la encontraron en Tarma ni en Huancayo. Lavalle y sus 95 soldados de caballería luego de galopar y navegar 5.500 kilómetros desde Buenos Aires encontraron la inmortalidad y la gloria en esta tierra. La encontraron en Río Bamba y desde aquí se le conoce a Lavalle como León de Tapio. La gesta realizada por Bolívar, Sucre, Flores, San Martín, Febrez Cordero, Villamil, Urdaneta, Santa Cruz, Lavalle, Calderón y otros legendarios e ignotos héroes de la patria es la más extraordinaria acción militar conducida por los grandes capitanes de la historia. Pues esta lucha no es una lucha de conquista, es una lucha de independencia, no es una acción para esclavizar, es una acción para liberar. No buscó la división de los pueblos, buscó la integración de las naciones que combatieron en Tapi y en Pichincha con el propósito de alcanzar un objetivo común, la independencia del Ecuador y de América. 200 años después de alcanzada la independencia de este Ecuador de hoy, la patria ve amenazada su libertad y su independencia. Amenazas internacionales de crimen organizado penden sobre nosotros. Intereses mezquinos de individuos y grupos impiden el encuentro nacional para vencer las causas que provocan los males que los afligen. La ambición desmedida por el dinero fácil de organizaciones delictivas retrasa el progreso y con sólo el consenso y la unidad nacional hipotrotismo con el ejemplo de Tapi podremos vencerlo. Juntos lograremos vencer estas amenazas y alcanzar el progreso y el bienestar de nuestro pueblo. Río Bamba no sólo es la gloria del ejército argentino del siglo XIX. Río Bamba no sólo es el nombre del escuadrón insignia del elegimiento presidencial del ejército argentino. Río Bamba es la cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Pues desde Punín nace el espíritu del primer hombre ecuatoriano que da origen al indómino pueblo Puruá de cuyo vientre y del vientre de la princesa Pacha nace Atahualpa el ícono de la nacionalidad ecuatoriana. Así lo confirma con toda la evidencia científica el ilustre historiador Alfredo Costales Amaniego hijo también de esta tierra. Rememorando la gesta de la independencia el ejército ecuatoriano recorre hoy con su caballería eterna la ruta de la gloria. Bravos jinetes militares junto al apoyo de jinetes de la población hermana están sintiendo la fatiga el temor el cansancio que sintieron los ejércitos de Sucre cuando ellos marchaban a Pichincha pero sobre todo con esta cabalgata que hoy que se conmemora los 200 años de la gloria de la independencia de nuestra patria ellos están sintiendo en su corazón el profundo amor a la libertad y a la patria ese mismo amor a la libertad y a la patria que sintieron los granaderos de tapi 200 años atrás. En su camino los granaderos de hoy que nos recuerdan con su galopar la efeméride que desde Guayaquil llegó a Pichincha están en Río Bamba porque nos recuerdan que Río Bamba es la antesala de Pichincha y por lo tanto la antesala de la independencia. Sin Río Bamba no hay Pichincha y sin Pichincha no hay independencia. Por eso y por el amor a patria los riobambeños entonamos hoy y todos los días salve o patria Río Bamba en abril de ustedes queridos compatriotas. Gracias.